¡Hola, Rewinners! Hoy vamos a abrir esta caja de inicio de Alien, el juego de rol, un juego que nos trae Edge en español y que se trata de un juego de rol de 2 a 6 jugadores aproximadamente de unos 120 minutos de duración por sesión y recomendado a partir de 14 años. Así que si queréis saber lo que trae esta cajita, que ya os digo que es súper interesante, acompañarnos por aquí. Como decía en la introducción, chicos, nos hemos hecho con la caja de inicio de Alien, el juego de rol. Madre mía, he visto qué portada. Voy a quitar el plástico que veréis que en la introducción he hecho un poquito de trampa porque aquí lo estamos quitando pero en la introducción ya estaba quitado. Para que no de todos estos brillos. Está guapísima la ilustración. Fuera plástico, como os digo, está guapísimo esto, de Free League, que lo trae Edge en español y bueno pues tenemos aquí todo lo necesario para echar nuestras partiditas a Alien, el juego de rol. Venga, yo creo que... Ahí yo creo que lo veis todo. Entonces os voy a ir enseñando un poquito todo lo que trae, ¿no? En primer lugar trae dados de 6, de 6 caras, que son los que utiliza este juego. Son dados, digamos, customizados, pero bueno, poquito, ¿no? Solo tienen el bordecito blanco ese y el 6 pues tiene ahí como el simbolito del pip, ¿no? Pues, daditos. Y por aquí los datos, los dados estos que, que bueno, que vamos forzando las tiradas un poco push your lag y, y bueno, si te sale el alien pues ya veremos aquí la braza caras. Un montón de dados. Por aquí tenemos unas cuantas cartas que también vamos a ver. Por aquí veis las cartas que tenemos, ¿vale? Estas son cartas de iniciativa. ¿Veis? Cartas de iniciativa. Bueno, pues tenemos un poquito varios valores, ¿no? Me parece que vienen hasta el 10, si no recuerdo mal. 10 cartas de iniciativa. Vale, pues ya la habéis visto. Sin problema. Muy chula la parte trasera, ¿eh? Ok. Por aquí tenemos las cartas de armas, ¿vale? Pistola, armachadora, fusil. Bueno, hay mucha variedad con su precio, su peso. No os asustéis, no es solo esto. Estas son las características básicas que tiene ese arma. Pero por detrás, viene así muy, muy a lo alien, ¿no? Incluso a lo videojuego. Ahí incinerador, ametralladora, fusil de pulso, fusil de plasma. Bueno, ahí las veis, ¿eh? Están guapas. Están bastante chulas. Revolver magnum. Muy bien, eso en cuanto a armas. Por aquí tenemos personajes, ¿vale? Personajes con sus características principales, sus habilidades, talentos, equipo, la motivación que tiene, bueno, etcétera, ¿no? Y por detrás suele venir una ilustración de ese personaje, ¿vale? Entonces, como veis, tenemos a Jones Oficial, a Raid Marine Colonial, médico, científico... También hay bastante variedad, bueno, pues para que cojamos, digamos, personajes bastante... No míticos como tal, sino bastante característicos para lo que es el universo de alien, ¿verdad? Os enseño también la otra parte, ¿vale? Que tienen ahí, bueno, pues estas imágenes un poquito así como... Bueno, no están mal. Estas cartas que tengo aquí son de motivación, ¿vale? Que es un poquito la característica que va a tener nuestro personaje durante la partida, ¿no? Entonces, bueno, tampoco quiero haceros mucho spoiler, no lo paréis, pero hay motivaciones dependiendo del acto en el que se encuentre la partida, ¿vale? Entonces, bueno, cada uno es, digamos, como un secretito o algo que te motiva ahí. Vale, pues hemos visto las cartas, vamos a continuar. ¿Y qué más hay? Pues tenemos aquí un mapa gigantesco que no pueden sacarlo. Que esto lo vamos a dejar para el final y lo desplegamos, ¿vale? Venga. Por aquí también tenemos fichas de personajes que nos vienen pregenerados. Fíjate, me esperaba yo que fuesen cartulina. Son papel. Bueno. Pues teniendo en cuenta que el producto es un producto de coleccionista bastante caro para mi modo de ver, yo creo que sí que debería de venir esto un poquito más cuidado, la verdad. Un poquito más grueso. Viene por una parte lo que sería la hoja de personaje, ¿vale? Con su talento, su profesión, rival, nombre. Luego vienen las características básicas, los atributos. Bueno, pues ya están marcados, ya están, digamos, repartidos los puntos. Y aquí también en las, digamos, habilidades de cada tipo, ¿no? Agilidad. Pues con agilidad depende. Combate a distancia, movilidad, pilotar. Vale. Bueno, pues ya están repartidos, ¿no? Entonces, yo creo que esto está pendiente nada más que del equipo, que supongo que lo pondrá por ahí. Lo mismo viene por aquí lo que lleva. Objeto personal, tarjeta de acceso. No lo sé. Bueno, pero bueno, interesante, ¿eh? Lo que pasa es que a mí, sinceramente, ya os digo, esto me gustaría, yo que sé, que viniese un poquito más grueso, plastificado o algo así. Yo, sinceramente, creo que lo voy a plastificar. Vale, pues nada, tenemos cinco. Cham, operario. Miller, oficial. Davis, piloto. Rie, operaria. Y el primero que hemos visto, que era Wilson, agente de la compañía. Vale, esto lo dejamos por aquí. Más cositas. Tenemos... Se saca fatal, ¿eh? Venga. Este libreto que veis, creo que ahí lo veis un poquito mejor. Este libretillo es la aventura, ¿vale? Fijaos ahí, ¿eh? Muy de cine, ¿no? Escritor principal. Andrew, director del juego. Thomas Harstam. Bueno, y por aquí, pues, te lee unas cuantas cositas solo para madre, ¿vale? Para que no spoileéis tampoco. Venga, no lo paréis y, yo que sé, lo difumino un poquito. Pero todo el mundo habla muy, muy bien de esta aventura de recuerdos del futuro, ¿eh? O sea, que eso me gusta. Y luego tenemos lo que es el reglamento. A ver si puedo sacarlo. Ahí está. Reglamento, ya sabéis que no es el reglamento completo. No es la caja, perdón, no es el libro básico, ¿no? Del juego de rol. Pero es un reglamento de más de 100 hojas. Que por lo que tengo visto también está bastante bien cuidado, ¿vale? Muy con aspecto aquí cinematográfico. Que eso me gusta. Este, joder, las ilustraciones son una verdadera pasada. Son súper geniales. Registro de vuelo. La verdad es que está muy bonito. Muy bonito el libretillo. Tiene muy buena pinta. Una de las razones por las que me he animado a pillar esta caja de base, ¿no? Esta caja básica del juego del Alien o caja de inicio. Es porque tiene unos modos de juego, mirad. Aquí, justo, modalidades de juego. Que tiene el juego campaña, ¿no? Que sería, digamos, lo normal en los juegos de rol. Y el juego cinematográfico, ¿no? Que es como juegos de one shot, ¿no? Una sesión única en la que va a pasar de todo. O sea, probablemente tu personaje, pues, muera terriblemente a manos de los aliens y etc. ¿No? Pues un poquito eso. Eso me llama mucho la atención, ¿no? Tiene por aquí herramientas de sistema, temas centrales. ¿Qué es un juego de rol? Como no, siempre tienen que explicarlo. Tu personaje. Me imagino que aquí hablará un poco de los conceptos básicos, la profesión, atributos, habilidades. Un poquito para que sepas manejarte con todas las cosas que hemos visto en las fichas, ¿vale? Fijaos, colegas y rivales. Aquí tiene que haber piques seguro, porque si no, no tendría gracia. Ya sabéis que Alien es un poco... También tiene eso, ¿no? Habilidades. Fijaos aquí las habilidades. Bueno, pues, tiradas de dados, cómo son los éxitos, las probabilidades de éxito. Tiene una pintaza espectacular, ¿eh? Los niveles de tensión. Forzar la tirada, que es lo que decía. Vamos añadiendo esos dados amarillos. Pero claro, fuerzas la tirada. Tienes más posibilidades de acertar. Pero ahí ya hay un abraza caras, amigos. Eso se te puede venir. Y bueno, pues ya sabéis. Luego te sale uno ahí de la tripita, según estás cenando. Tipos de combate, tiradas enfrentadas, manipulación... Bueno, un poco todo, ¿no? Súper bonito, ¿eh? Las ilustraciones son una pasada. Les quedan mejor las ilustraciones así, las lejanas que las cercanas. Las de los personajes no son muy allá. Pero estas otras son súper chulas. Fijaos aquí. Modo sigilo. Acciones e iniciativa. Bueno, os estoy enseñando un poquito lo que es el manual este. De 100 páginas. Combate cuerpo a cuerpo. Para que veáis un poco cómo respira, ¿no? Este manual. Ya os digo que he recibido buenas críticas. De lo que es el manual, ¿eh? Y eso siempre, siempre es positivo. Heridas críticas, trauma mental, tensión y pánico. Los niveles de tensión. Vamos, básquet. A disparar. Otros peligros. Dados, deshidratado, hambriento, vacío, congelado, enfermedades. Muy bonito todo, ¿eh? Radiación. Mira, los sintéticos. Aquí está Bisop. El amigo Bisop. Los xenomorfos. El alien. Qué maravilla, ¿eh? Equipo. Las pistolas y tal. Bueno, lo que hemos estado viendo en las cartas, ¿no? O sea que lo tenemos ahí preparadísimo para tenerlo a mano. Eso está bien, ¿eh? Lo de las cartas con las armas me ha gustado. Armamento pesado. Hombre, al momento pesado y sale aquí el robot, ¿eh? De carga. Equipo variado. Bueno, ya se está acabando un poquito el libro. Obviamente no es completo, ¿vale? Obviamente el libro completo es el otro, ¿no? El que venden por separado. Pero, digamos que con esto, pues ya estás muy preparado para hacer unas primeras partidas en condiciones, ¿vale? Vale, pues esto lo dejamos por aquí. Y sacamos además las fichas. A ver si puedo. Que es lo último que viene, que son unas fichas de troquel. Bueno, pues con personajes, con aliens, con aquí como una mira, ¿no? Con las armas. Y bueno, fijar blanco, perderse de vista, de acelerar. No sé, como cositas que pasan, ¿no? Y fijaos. Aquí, por esta parte, tenemos, digamos, lo parece el buscador, ¿no? De movimiento, ¿no? Está genial. Es una pasada. En fin. Menorearé tranquilamente y echaremos un vistacillo. No sé si algún día subiré alguna partida de rol. Porque luego son difíciles de editar. Eso merece más la pena, a lo mejor, grabarlo, grabar un directo y jugarlo. Más que editar una partida, ¿no? Para que la veáis. Pero bueno. Pues cositas muy interesantes. Muy interesantes. Con ganas de probarlo. Vamos a poner esto. Esto me va así, ¿no? Voy a poner así. Y ya os digo, muchas ganas de probar este jueguecito de Alien. Os recuerdo, me falta de desplegar el mapa, que lo vamos a hacer ahora mismo, ¿vale? Así que, venga, voy a cortar por aquí, ya que estoy recogiendo las fichas. Y desplegamos el mapa. Bueno, pues este es el mapa del espacio conocido. Un mapa estelar del año 2183. Aquí veis un poquito todo, ¿no? Sector Sol, sector Hyperdyne, sistemas del núcleo, límite exterior. Con una pintaza, es de muy buena calidad. No es papel como para los world gamers, ¿no? Que teníamos estos tableritos que luego poníamos encima la plancha de PVC, ¿no? En principio, este tiene muy buena calidad. O sea, es muy grueso. Esto me ha gustado también bastante. Y por la otra cara, aquí veis que tenemos la USC SS Cronus, ¿vale? La cubierta B. Esta es la cubierta A. Bueno, te dice las características, ¿no? La eslora, manga, altura, todo. Y además, tenemos aquí la cubierta C y la cubierta D. Y un poquito, pues, para que te sitúes en todas las zonas, ¿no? Bueno, pues, esto ha sido el unboxing de la caja de inicio de Alien, chicos. Qué pasada, ¿eh? Aunque solo sea a nivel coleccionista, esto es una maravilla. Y había que tenerlo. Venga, vamos despidiendo. Y hasta aquí ha llegado el unboxing de esta caja de inicio de Alien, el juego de Roll. Un juego que nos ha traído Edge en español. Y que es de 2 a 6 jugadores. Aproximadamente durarán las partidas, como las sesiones, como los 120 minutos. Está recomendado a partir de 14 años porque el Alien se los come a todos. Así que, nada más. Darle like, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar a Win. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!